¡Suscríbete al canal! Vamos a poner los auriculares, que este juego tiene una musicaza increíble. Bueno, vamos a ver. ¡Uy va! Están aquí bombardeándonos. Bueno, aquí habrá que subir, ¿no? Vamos para arriba. ¡Hostia! ¡Vámonos de aquí! Mira, el general es alemán. ¡Hostia, qué guapo! Ah, mira, y ahora aquí llevamos a Emil. A ver, dice la catedral de Reims. Dice que la ciudad de Reims sufrió grandes pérdidas durante la guerra. El 19 de septiembre del año 14, los alemanes prendieron fuego a la catedral cuando se retiraban. Además, al estar tan cerca de la zona de conflicto, fue bombardeada por cepelines y cañones. Menudo mierda en los alemanes. Dice, durante los bombardeos, la estatua de Juana de Arco, situada frente a la catedral, perdió una mano antes de ser desmontada y almacenada en las catacumbas. Al finalizar la guerra, solo quedaban 1.500 habitantes en Reims. Bueno, tampoco lo vamos a leer todo, ¿de acuerdo? Así queda como aliciente para que vosotros lo juguéis. Y toda esta gente parece que tiene problemas, ¿no? Estos están llorando por su hija. Esta mujer será por su marido. Y este hombre está pidiendo ayuda también. A ver. Se necesita un objeto. A ver, a ver, a ver. Mira, un objeto. Monos de trabajo, madre mía. Bueno, vamos a ver. Vale, pero se puede subir ahí. Vamos a ver. Bueno, no sé si tenemos lo que nos están pidiendo, ¿eh? Yo... Estamos aquí un poco... Ah, pero se ha bajado. Venga, vente con nosotros, anda. Vente con nosotros. Ese hombre necesita una palanca. Y la palanca tampoco la veo yo por aquí, ¿eh? A ver, espérate. Vamos a investigar esto un poco más. Vamos a ver. Mira, ese es su marido. A ver. Mira. Buena, buena. Coge eso. Esa es la palanca. Esa es la palanca. Claro que sí. Buena, buena. Vámonos. Ahora sí, ahora sí. ¿Y esto se le podía dar o qué? ¿O qué? Ah, vale, 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 vale. Ya lo entiendo. Claro. Aquí seguramente va a hacer falta más gente para poder empujar esto. Entonces habrá que ir los... Supongo que habrá que ir los rescatando, ¿no? Como este hombre que hemos rescatado aquí. Bueno, a lo mejor este no porque nos ha dado una palanca que nos hacía falta. Pero a lo mejor este que nos está pidiendo ayuda con la palanca... ¿Puedo tirársela? No, no se puede tirar. No, no se puede tirar la palanca. Vale, pues entonces... Vamos a darle la palanca al perrillo. Espérate, espérate. Ahí, ahora sí. Le damos la palanca al perrillo. Eso es. Eso es. Bien, bien, buena, buena. Vale. Dale la palanca a ese señor, hombre. Ahí, ahí. Buen trabajo, amigo. Bueno. Pero danos las gracias por lo menos, ¿no? Madre mía. Ah, vale. Lo bajamos aquí. No, no, vete allí, vete allí. Vete allí, amigote. Que te bajamos para abajo. Qué chulo. Vete allí, vamos. Vete allí. Vete allí. Vete allí, vamos. Mira, ves, ese ya está empujando. Vale. Vale. Vale, nos faltan dos. ¿Veis que ponen ahí? Vale, faltan dos. Vamos a ver. Esta mujer está llorando por su marido y estos están llorando por su hija. Pues aquí está la clave. No, ahí no vamos a poder pasar. A ver. Esto es un desbloqueable. Vale. Folleto publicitario. Dice, este folleto anuncia bonos de guerra para ayudar al gobierno a financiar el esfuerzo bélico. Madre mía. Tela marinera. Bueno. Mira, estoy escuchando a la niña llorar, ¿eh? Mira, aquí está la niña. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya está. Vamos. Mira, ves, ¿eh? Oh, bien, bien. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces nos queda alguien. Queda alguien por ahí traspapelado. Vamos a ver. Vamos a venir por aquí. Bueno, el juego consiste todo el rato en esto, ¿no? En resolver puzles. Mira. Ahí está el amigote. Vale. Otro objeto. Máscara de gas antigua. Bueno. Como os digo, si a alguien le interesa mucho le podéis dar a la pausa y leer esto. Aquí en principio leeremos alguna cosilla, pero no todas. Y también, hombre, pues queda como aliciente por si alguien se quiere pasar el juego, ¿no? Pues así os podéis tener ahí esos contenidos coleccionables. Esto aquí, ¿qué hay que hacer? Eso que está ahí colgando. Bueno, pero con esto no le hago ni cosquillas a eso, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a buscar mejor. Que tiene que haber algo. Por aquí podemos salir. No. Y aquí tampoco, ¿no? No. Vamos a ver. Ah, no, pero esto no, claro. Mira eso de ahí. Esto, claro, esto es para cortar. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Fijaos ahí de fondo, ¿eh? La que está cayendo, ¿eh? Madre mía. Ahí, 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 ahí. Las penacillas. Vale. Mira, un coleccionable. Es típico en el juego, cuando superáis algo, cuando resolvéis algo, normalmente suele haber también alguna cosilla. A ver, ¿esto qué es? Certificado de madrina de guerra. De madrina. Dice, las madrinas de guerra enviaban cartas y paquetes formando estrechos vínculos con sus alejados al frente. Hostia, tío. Para dar ánimo a las tropas. Qué fuerte. Madre mía. Vale. Pues aquí está este hombre. Vale. Perfecto. Bien, bien. Buena, buena. Vale. ¿Ha habido algo ahí abajo? Vale, ya no me he dado cuenta. Vamos allá. Estatua, ¿eh? Lleva. ¿Dónde se ha metido el perrillo? Vamos a ver. Puzzle, ¿no? Aquí vamos a tener un puzzle. ¡Hostia, míralo! Coño. ¿Y esto qué pasa aquí? Esto es como un jefe entonces, ¿no? Hostia, tío. Qué guapo. Vale. Cada... Cada parte del órgano es como un... Como un conducto de gas. Ahí, 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 ahí. Buena, buena. Cómete el gas. Buena, buena. Hostia, ¿qué ha pasado? Ni me había dado cuenta que no se había tirado una granada al mierda, ¿eh? Bueno, bueno. No pasa nada. Tío, la verdad es que no se había tirado una granada y yo ni me había dado cuenta, ¿eh? Un traidor de la leche. Ahí, ahí. ¡Toma! Bueno, un jefe sencillito, pero bueno. Bueno, él habrá que subirlo para arriba, supongo, ¿no? Ahí, 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 ahí. Ahí la llevas, chaval. Ahí la llevas. Te vas a comer un fogonazo de gas calentito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! Ahí, hombre, ahí. Bueno, ya se va con el rabo entre las piernas, ¿eh? Menudo general. Madre mía. Freddy, vamos a ver. ¿Qué nos cuenta el amigo Freddy? Qué chulo, de verdad, ¿eh? A mí esto es lo que me gusta del juego. Fijaos que es una paleta de colores bastante sencilla, pero fijaos el empleo que hace, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Y luego parece una tontería, pero el hecho de... Fijaos que, por ejemplo, las nubes aquí están moviéndose, pero a diferente velocidad. Las nubes que están aquí en primer plano se mueven mucho más rápido que las que están justo al fondo. Si os fijáis en la última franja de nubes, se mueve, pero muy, muy despacio. Entonces, claro, le da un efecto chulísimo al juego, ¿no? Y realmente no es algo complicado de hacer, pero... Bueno, otra vez está aquí el mierda este. Otra vez tirándonos granadas. Métete las granadas por un sitio, anda. ¿Esto se puede coger? No. Ah, he roto el motor ahí, ¿eh? He roto el motor, ¿eh? La hélice esa... La he roto. ¡Tama! Bueno, bueno. Aquí se ha dejado el amigo una granada. Ah, esa no explota. Apunta mejor, amigo. Que como tengas la misma puntería en todo... A lo mejor hay que darle ahora esa hélice de ahí arriba, ¿no? A esa. No. Como tengas la misma puntería en todo, lo llevas difícil, ¿eh? Mejor ahora sí que hay que tirarla a él. No. Coño. A ver. Amigote. Buena, buena, buena. Buena, buena. Pues ya sabéis, lo mismo en el otro lado. Eh, cuidadito. Cuidadito que este tiene una mala uva al tío. Increíble, ¿eh? Ahí. Buena, buena. Buena, buena, buena. Vamos a coger otra granada. Ah, ya está. Son tonterías. O sea, son cosas muy sencillas, es cierto. Pero muy, muy chulo, la verdad. Mira ahí a Freddy y a Emil, ¿eh? Está muy chulo, la verdad. Está muy, muy bien. Señorita. Estudiante. Ah, mira, segundo capítulo. Bueno, mira, ahora nos hemos terminado el primer capítulo solamente, ¿eh? Bien, bien. Hostia. Qué bonito. Nueve meses antes. Cuidado, ¿eh? Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero le rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. ¿Dónde va ese con la llave? Ladronzuelo. Hasta aquí no podemos hacer nada. Tintero. Claro, que antes evidentemente no había bolígrafo, es como es lógico, claro. Se usaba la tinta. A ver. Dejamos aquí un pedrusco. Este se va a llevar... Este se va a llevar un buen lambrido, ¿eh? Acércate, amigo. Verás tú lo que pasa. Por robarnos la llave. ¡A ver, hombre! Carta de una ciudadana belga en París. Bueno, vamos a leer esto. Dice, queridos padres, abandonamos nuestra tierra ante el avance alemán para refugiarnos en Francia con los niños. Desgraciadamente, los alemanes siguen avanzando y París está prácticamente sitiada. Si cae París, regresaremos a Lieja, vuestra querida hija Matilde. Bueno. Bueno, aquí no hay nada que hacer, parece. Los taxis parisinos son requisados. Los alemanes a las puertas. Bueno. Hablando un poco del avance alemán, ¿no? Cerquita de París. Taxis al mar. ¿Qué chulo? Qué chulo. Bueno. ¿Qué esto qué es? Está aquí el vehículo Está hecho mixtos Vale, agua Rueda, bueno, la rueda la tenemos aquí Bien Agua, vale Aquí detrás hay algo Periódicos Dice que era la fuente principal de información La radio por tubos estaba empezando a usarse Y la televisión no existía Que ahora hoy en día lo vemos todo en televisión Pero claro, hace 100 años Además de las noticias locales y nacionales Apareció una nueva sección en los periódicos Dedicada a las noticias del frente Algunos periódicos también publicaban listados diarios De prisioneros y caídos en guerra Bueno A ver No Ah, vale, vale Ese es un cuadrado Vamos a ver Vamos a coger el cuadrado Bien Vale, ahora lo que nos hace falta es agua Aquí tenemos la fuente Pero Necesitamos Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Esta es la mujer que tiene una botella Danos la botellita Hostia Quick time events, eh Hostia, esto no me lo esperaba yo Quick time events Pues ya se me dan a la botella, amiga Ahí está Perfecto Quick time events No me esperaba yo que fuese a motel Bueno Es cierto que hemos tenido Algo que se podría parecer a quick time events ¿No os acordáis cuando precisamente llevábamos con Ana el vehículo ese? Eso hasta cierto punto se pueden considerar quick time events Porque estamos moviéndonos en direcciones ¿No? Izquierda a derecha Pero Pero bueno Vale 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 Ahí estamos Bueno, buena Bueno, son puzzles básicos Ahí vamos al ataque Vamos allá Por los alemanes Hostia, otra fase del taxi El coche este Ahí va Cuidadito Esto de momento es de las cosas que más me gustó Cuando tuvimos la fase esta de ir en el vehículo La verdad que me lo pasé genial Ahí va Cuidadito Viva Hay que estar rápidos aquí, eh Bueno, esto también por eso digo Esto en cierto modo también son quick time events Ah, qué chulo Ah, claro Aquí hay que evitar que Claro Uy, cuidadito A ver si conducen mejor Esta gente que ahora ha tomado tres o cuatro cubatas Antes de coger el coche Bueno, además Lo fuerte que tenían que ser las bebidas en esta época, eh Lo fuerte que tenían que ser las bebidas El whisky que parecería, vamos Gasolina Te tomabas un whisky en esta época y te tenía que salir, eh Te tenía que salir fuego por la boca Madre mía Cuidado que está esto acelerándose Buena, 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 buena Qué chulo 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron toda la noche Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Descubrió la terrible verdad con sus propios ojos Digo, a ver si a la izquierda hubiese algún coleccionable escondido, ¿no? Bueno Marne 7 de septiembre de 1914 14 Hostia Vale Necesito ayuda Ah, vale, hay que curarlo otra vez Ah, otra vez, mira Wait Time Events Bueno, son Quick Time Events Muy, muy básicos, eh Mira esto Hostia Oh Ah, cómo ha crujido eso Madre mía Uf Cómo ha crujido eso Pasaron siete meses Movida por la compasión Ana se entregó En cuerpo y alma A curar a los heridos y a los enfermos Cada vida salvada Era otra pequeña victoria sobre la guerra No obstante, el conflicto se intensificó Ahí sí te pillaba, amigo Restos de metralla de un proyectil Vale, bueno Y pre-Bélgica 22 de abril de 1915 Vale Necesitan ayuda por allí Joder Está aquí la mitad del personal Prácticamente tieso A ver No No, había bloqueado Coño Ahí La hecatombe Se ve que hubo una cantidad de conflictos increíble Enfermeras Dice Las enfermeras eran los ángeles de la gran guerra En su mayoría voluntarias reclutadas por la Cruz Roja El ejército o el servicio de ambulancias estadounidense Trabajaba a largos y tediosos turnos En hospitales del frente Y al otro lado de las líneas Desempeñaban el papel de cuidadoras Madres y confidentes Suelen aparecer en los libros de memorias de soldados Y en algunas ocasiones eran su única compañía antes de morir Joder La mayoría fueron desmovilizadas al finalizar la guerra En España se oficializó la profesión en 1915 Amparada por la Cruz Roja Y la reina Victoria Eugenia Además las enfermeras son Siempre lo son Incluso a día de hoy Pero en esta época mucho más Debían ser supongo mujeres que tenían una empatía increíble Pero bueno, día en día también Las enfermedades en los hospitales son muy muy agradables Eso es totalmente cierto Hombre gente, te toca una enfermedad desagradable Y la has cagado La has cagado completamente Vale Coleccionable Calcetines engrasados Vale Cuíta y me ven otra vez Vamos allá Vamos a curar a este soldado Coño ¿Pero qué estás haciendo Ana? Dios mío Hostia macho, con un serrucho Ni más ni menos Un placer Aquí hay agua Vamos a coger el serrucho Mira, este necesita agua Pues bueno Vamos a coger esto La botellita Ah, porque habrá que darle a la cadena esa que hay ahí fuera Va Espere usted un momento Ahora venimos Vamos a darle primero agua a aquel señor Vale, perfecto Vale 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 Este hombre necesita ayuda Este hombre necesita ayuda Ah, bien Ah, bien, mira Una bufandita El calor que hace ahora como para ponerse una bufanda Te da la filoxera Vale La bufanda a este hombre no le sirve absolutamente de nada Así que Vamos a seguir avanzando Necesita una muleta Por lo que pone ahí en el Una moneda De cinco duros, eh No, hombre Dice Plato de campaña con agujeros Bueno A ver Mira, aquí hay algo Carta de un soldado prusiano Mira, tenemos todos los objetos de esta zona, eh Vale, aquí no hay nada Así que vamos a continuar Hostia Una cruz Hostia Vamos a ayudar a este hombre A ver Habría estado bien si los hubiesen puesto más difíciles quizá, ¿no? Los Quick Time Events Mira, aquí está la cruz Vale, perfecto Una pala Vamos a ver Ah, vale Nos faltaba esto, es cierto Nos faltaba esto Vamos a ver si con esto podemos cavar algo, yo que sé Anda coño, con la pala la utiliza Pues yo le iba a pegar un palazo A ver si te espabilas ya Vale, genial Vale, ahora nos aparece ahí un indicador de De ayuda Ah, aquí abajo Bueno Hostia Uff La he quitado una bala Uff Madre mía No, la... La muchacha controla, eh Señorita Ana controla, eh Bien Los oficiales franceses hablaban de Bélgica El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de... Uff La ciudad de Ana Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro A las afueras de la ciudad Los aullidos de las sirenas recibieron a Ana El gas mortal ya estaba aquí Bueno, como ha guardado a partir de esto aquí Llevamos más o menos, más o menos 40 minutos Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí Que más o menos ya os dije que unos 40-45 minutillos es lo que van a durar los capítulos Pero claro, si ahora empezamos una zona nueva Pues esto a lo mejor nos tiramos aquí un cuarto de hora hasta que vuelva a guardar Y entonces ya nos vamos casi casi a una hora Y eso ya... Eso ya es mucho Eso ya es mucho Pues nada, que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Que nada, el lunes que viene seguimos aquí con la serie de Valiant Hearts Esta semana, vamos a ver Mañana martes tendremos seguramente Mario Kart Online, ¿de acuerdo? Mario Kart 8 El miércoles o el jueves, uno de los dos días Seguramente el jueves Me gustaría traer el segundo episodio del DLC De Dead Rising 3, ¿vale? De Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Que la verdad que fue una pasada Gustó muchísimo Y la verdad que tengo ganas ya de traer aquí el segundo episodio Así que seguramente lo pondré el jueves Y ya bueno, pues el fin de semana En principio el sábado FIFA y Outlast Y el domingo pues ya no sé si habrá alguna cosilla o no Pero bueno, más o menos es el programa, ¿no? La parrilla, el menú que viene aquí en esta semana Y nada, pues lo dicho Espero que os haya gustado este capítulo de Valiant Hearts Y seguimos viéndonos aquí con la serie el lunes que viene, ¿vale? Venga, un abrazo, gente ¡Hasta luego!